¡Hey! ¿Qué tal mis clacks del mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más de Versus. En esta oportunidad, como se dieron cuenta, tenemos intro nuevo. Sí, señores, y también tenemos final, así que quédate hasta el final porque tenemos un final nuevo también para los videos. Como me lo estaban pidiendo algunos suscriptores, quería que me tiras rock y bueno, esto fue lo que salió. Espero que les guste. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a derrotar al subjefe del mapa 5 de gesta. Se trata de Antorcha Humana. Esta Antorcha Humana molesta, que se regenera, que te deja cargas de incineración y llama nova, más todas las desventajas de los modificadores que coloquemos en el mapa de gesta. Ustedes saben que Chaos es inmune a incineración, pero él no es inmune ni a aguijón eléctrico ni a la llama nova de antorcha. Pero aún así, viene siendo una de las mejores opciones para pelear contra Antorcha. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar la oportunidad de darle gracias por el apoyo al amigo Arturo LM, al amigo Mauricio Borkoski, al amigo Vince Bacom y al amigo Juan Zambrano. Muchísimas gracias, cracks, por su apoyo, por apoyarme en este proyecto y espero seguir ayudándolos a crecer en el mundo de la batalla. Y comenzamos. Y como siempre, les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y nuestra página web. Como pueden ver, un poco de la vida de Antorcha no está y es porque uno de mis compañeros se adelantó y trató de derrotarlo, pero no pudo. Entonces, lo que hay que tener claro para esta pelea, crack, es que vamos a pelear con Antorcha es con parada y golpe fuerte. Ese va a ser la modalidad de juego por excelencia. Porque si bien Kaos es un personaje que es inmune a la incineración, no es inmune a la llama nova ni a los aguijones eléctricos que nos deja Antorcha. Entonces, cuando nosotros golpeamos Antorcha, las temperaturas suben y cuando llega a su máximo de 20, ya entra en su fase de alber. Y aquí es donde se activan las llamas nova y los aguijones eléctricos. Entonces, hay que tener muy en cuenta algo. Cuando este termómetro, la temperatura, llega a 20, no podemos tocarlo. Debemos evadir, eludir lo más que podamos hasta que bajen. Cuando ellas bajen a un promedio de 10, 12 aproximadamente, volvemos a atacarlo hasta que llegue a 20. Porque si nosotros golpeamos cuando llegue a 20, ahí nos vamos a perjudicar. Que justamente es lo que acaba de pasar. Fíjense, aquí como lo golpeamos con el superataque número 2 y se nos activa la llama nova y se nos activa el aguijón eléctrico. Miren como nos va comiendo la vida rápidamente esa llama nova. Entonces, tenemos que tener cuidado ya de eso. Ahora, otro punto importante. Ya definimos que la modalidad de juego es parada y golpe fuerte. Bien, los superataques que vamos a utilizar contra antorcha, la mayoría van a ser los superataques número 1. Porque esta va a ser la clave para derrotar a antorcha. Cuando nosotros lanzamos el superataque número 1, activamos una pasiva de eficiencia. Y esto nos otorga cada segundo una carga de plasma. Cuando la carga de plasma de nosotros se acumula y llegan hasta 10, comienzan a pasarse rápidamente hacia antorcha. Y cuando nosotros hacemos parada y golpe fuerte, ahí es donde sucede la magia. Porque cuando nosotros damos el golpe fuerte, dejamos una desventaja pasiva de reacción. Y estas activan las cargas de plasma que comienzan a generar la vida de antorcha. Cuando las cargas de plasma llegan a 11 en antorcha, automáticamente explotan creando un daño adicional. Básicamente, las cargas de plasma son las que van a hacer el trabajo en toda la pelea. Mientras más carga de plasma le deje a antorcha, más va a hacer el daño que le va a producir antorcha. Mini tips finales. Trata de que antorcha no te arrincone. Porque si te arrinconas, se te va a complicar muchísimo la pelea. Otra cosa. Si las cargas de temperatura se mantienen siempre altas en antorcha, no necesitas utilizar parada y golpe fuerte. Porque esta va a ser la clave. Y por último, evita eludir al máximo a antorcha, ya que este subjefe tiene un nodo que si nosotros le eludimos, le regenera un porcentaje de su vida. Entonces, espero que este video te haya sido de utilidad, mi crack. Como siempre, visita en nuestras redes sociales. Suscríbete al canal. Regálame tu like. Comparte el video. Y si tienes algún comentario o algún personaje que sea mejor para enfrentar a antorcha, por favor, escríbelo en la caja de comentarios y te lo agradeceré. Cuídate mucho y bye.